Morena Que chulos ojos, que chula boca, que chula piel Yo daré toda mi vida para que tú fueras mi mujer Cada vez que vengo a verte tu padre a mí no me puede ver Por eso me siento triste, desesperado por tu querer Ay, ya, 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 ya Por eso me siento triste, desesperado por tu querer Que bonito se ve el campo y las plantas empiezan a florear Si vieras que ganas tengo de estar contigo pa' platicar Dile a tu padre que entienda y que se acuerde de lo que antes fue Cuando andaba con tu madre cada ratito la quería ver Ay, ya, 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 ya Por eso me siento triste, desesperado por tu querer